Con el objetivo de promover y proteger la lactancia materna, el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón realizó la elección del bebé mamón y el bebé gateador en el marco de la Semana de la Importancia de la Lactancia Materna. En estos singulares concursos participaron alrededor de 20 bebés coronándose como el bebé mamón Justin Zamurio Ramos de apenas cinco días de nacido. El segundo puesto se lo llevó la bebé de dos meses, Su Chu Príncipe. La corona del primer puesto en la carrera de gateo se lo llevó Camila Cruz Escalante de 11 meses. Su orgullosa mamá, Gregoria Escalante, dijo sentirse contenta de haber participado en este tipo de actividades que favorecen al desarrollo psicomotriz de los más pequeños. La jefa del módulo de pediatría, Rosa Hurtado Sánchez, resaltó la importancia de la lactancia materna en los bebés, no solo porque ayuda a reducir la desnutrición crónica infantil, enfermedades diarréicas y neumonías, sino también porque crea un vínculo afectivo entre la madre y el bebé. Es una mensaje con alegría que no puedo comparar, ya que este evento para los niños es muy importante. La alegría la comparto así con todos, acá con todos los niños y también siempre una inmensa alegría porque mi bebé haya ganado el gateo, ¿no? Es primordial el gateo para que pueda el niño como dar a tu vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.